Buenos días, mi nombre es María del Pilar, trabajo en So Long, soy una de las personas encargadas de la sección de costura. Esta es la sección en la empresa donde están todos los productos que usamos para la confección, los babies, los banding, las mizanas, todos los accesorios que necesitan, los tops. Esta sección en general para todos los que costan, pero se nos ocurrió que para minimizar los tiempos que nos dan para coser, podíamos tener los accesorios cerca a nuestra máquina. Entonces, hicimos inicialmente una caja, le hicimos compartimentos, con lo que siempre estamos utilizando todos los días, que son los hooks, los loops, los webbing, las ventanas, y la colocamos detrás de nuestra máquina. Y lo que hacemos es sacar, halar y llevar hasta nuestra máquina para coser. Pero la empresa, para apoyarnos, nos construyó esta cajita, mucho mejor terminada, más cómoda, para colocar todas las cosas que necesitamos y para que nuestro tiempo sea mejorado en nuestra labor todos los días. Gracias. Gracias.